¡Suscríbete al canal! Uno de ellos en particular propuse que lo adivinaran, ya sea en los comentarios, en Twitter o en Facebook con una captura del vídeo que crean que sea el spoiler. Muy pocos intentaron adivinarlo, me atrevería a decir que se pueden contar solo con los dedos de una mano. ¿Y alguno acertó? No. Como dije, habían varios spoilers en el vídeo. Uno de ellos ocurre entre el segundo 51 y el 55 y es de una especie de serie que tengo. Pero no es lo correcto. El spoiler del minuto 1, con el segundo 1, es una imagen de WKF de Guilds Adventure que Tati me dejó utilizar ya que el juego lo creó ella. Que para quien no lo sepa, es el primer juego que creó Tati, después creó Romina todavía. Pero el spoiler correcto, que como ya dije, nadie adivinó, ocurre entre los segundos 47 y 50 y corresponde a un proyecto que creé hace tiempo bastante interesante. Y aunque nadie haya acertado, os agradezco a los que participasteis por... participar. El proyecto del que hablo se llama Lick and Moon y transcurre en la región de Alola. La historia trata de que Romina, o sea, yo, y su familia, su madre, se mudan desde Pueblo Verde Gala a la aldea marina en la isla de Pony. Allí Romina viviría grandes aventuras, empezando por hacerse amiga de un Rick and Rock nocturno salvaje peligrosísimo y convertirse en una super heroína junto a él. Lo más interesante de esto es que lo llevaré a cabo con RPG Maker VX, es decir, muchos diálogos, faces, mapas, imágenes anime y voces en español. Ese será su principal atractivo, aunque es bastante jodido, por eso su desarrollo va ridículamente lento. Así que me he hecho muchos descansos. ¿Y haré audiciones? Pues no sé la verdad. Pero si hay alguien de por aquí que sepa medianamente de doblaje, tenga un micro en condiciones y esté más o menos metido en el tema, que contacte conmigo y ya veremos lo que se puede hacer. Seguramente encuentre puesto para él ya que hay un huevo de personajes en la serie y eso que solo tengo entre 4 y 5 capítulos escritos. En fin, antes de despedirme me gustaría daros las gracias a todos por apoyarme tanto en lo que hago. Me alegra tantísimo ver que os gustan mis cosas. Y cada vez me lo estoy demostrando más porque a finales de año estábamos a 600 subs y en marzo llegamos a 700. Y ahora casi a finales de julio a 800. En serio, ver que a alguien le gustan los vídeos con qué sentido que subo me hace sentirme muy feliz. Pronto te envían noticias mías. ¡Hasta la próxima! No estás flipando. ¡Ay, Dios mío! ¡What the fuck?! ¡Es de chist! Creo que en esta forma no te asustaré. ¡Joder! ¡Anda, que niño!